Paisaje cultural y natural chiquitano, referido al territorio boliviano. Mi nombre es Ana Patricia Huanca Paco, miembro del colectivo Paisaje Caminante en Bolivia y en esta oportunidad vengo a compartir con ustedes la presente investigación. Cuando nos referimos al estudio de un territorio no podemos leer independientemente el espacio de las prácticas sociales que desarrolla una sociedad. A partir de ello vamos a iniciar indicando que los primeros asentamientos humanos en el sector chiquitano, específicamente cercanas a la Laguna de la Concepción, se da por el pueblo indígena Tobas y Cosi, también denominados en guaraní Tapu y Miri o Miri, que en español quiere decir gente pequeña. Recordemos que cuando llegan los jesuitas y después los españoles es que se empiezan a leer las características físicas y es que se les otorga este nombre a los habitantes y este deriva en el nombre de la chiquitanía, que hoy es muy bien conocida. Los habitantes de un determinado territorio entran en contacto con el colectivo, con las otras personas que también habitan el territorio y empieza una construcción acerca de lo que se conoce, lo que se identifica en el territorio, se empiezan a transmitir conocimientos, usos, formas de emplear estos elementos naturales y de esa manera se va creando lo que es una sociedad que responde al territorio. Por otro lado, la parte física, biológica y natural del territorio o del espacio nos va a llevar a construir sobre un paisaje natural la coadaptación del ser humano y a generar una nueva lectura hacia el paisaje que ya existe una integración entre lo natural y lo cultural. Para ubicarnos espacialmente en la Laguna de la Concepción dentro del territorio chiquitano que ocupa el 75% del territorio boliviano, vamos a utilizar esta lámina. A su derecha vamos a diferenciar los departamentos de Santa Cruz y a mano izquierda vamos a identificar con una achurada azul el elemento de la Laguna de la Concepción. Este paisaje natural constituido por formaciones físicas, también las biológicas, ha aportado a que existan ecosistemas de gran diversidad biológica. Las características que va otorgando el sitio lo conducen a ser reconocido como sitio Ramsar dentro del territorio boliviano. Una de las principales razones es la presencia del humedal, recurso hídrico que va a permitir el desarrollo de diversidad biológica, de los ecosistemas y de brindar las dinámicas ecológicas a lo que tanto se apunta a preservar. El paisaje que presenta actualmente la Laguna de la Concepción no se puede leer sin las prácticas sociales que se existen en este momento. Como ustedes pueden observar, el sitio se encuentra habitado por colonias menonitas distribuidas en el sector que generan a través de la deforestación el agronegocio, introduciendo lo que es la producción de la soya, entre otros alimentos, que van devastando tanto el paisaje cultural y natural. A raíz de lo expuesto, muchas personas de diferentes ámbitos van expresando su preocupación en cuanto a la conservación y preservación de este paisaje, los cuales se van manifestando desde las redes sociales hasta medios escritos. Gracias por su atención.